Hola mi queridas arañitas, antes de comenzar me gustaría enviarle el saludo a Ivonne Gómez que nos ve desde México. Si quieres que te envíe el saludo en el próximo video, en la próxima clase, solo debes dejar en los comentarios tu asistencia y también tu nombre y de donde nos ves. Recuerda que en nuestro canal encontrarás un curso totalmente gratuito para ti, así que aprovecha, envía un mensaje a nuestro WhatsApp si estás interesada en emprender tu propio negocio. Con hermosos diseños y también suscríbete a nuestro canal. Para comenzar nuestro diseño hermoso necesitaremos estos materiales, tenemos mostacillas pequeñas de estilo de lica, unos tubos de fimos y mostacillas un poco más grande. También tenemos murano, murano de color rosa pálido. Tenemos dos hilos de 35 centímetros y nueve hilos de 30 centímetros. Aquí tenemos un hilo de 35 centímetros. Vamos a realizar una pulsera triple, pero en esta ocasión voy a empezar realizando dos pulseras para que ustedes puedan ver lo hermoso que es y vean el paso a paso. Así que comencemos con esta pulsera introduciendo las mostacillas de color marrones. Voy a intercalar entre mostacillas de color marrones y mostacillas de color dorada. Dos marrones y dos doradas. Sin embargo, aquí estamos realizando las puntas de nuestra mostacilla para que tenga una decoración muy linda. Así que voy a colocarla así, una marrón y una dorada. Y ahora voy a realizar un nudo simple aquí en la punta. Vamos a llevarla hacia el final. Antes de llevarla totalmente al final, debemos hacer un nudo simple, el cual llevaremos hacia la punta. Apretar muy bien. Y esta puntita que tenemos acá, debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos vaya a desarmar en el futuro. Así, damos pequeños toques y listo. Ahora vamos a realizar un segundo nudo simple, dejando una separación de 6 centímetros. Muy bien. Por acá está bien. Perfecto. De nudo a nudo tenemos 6 centímetros. Vamos a buscar el otro extremo, que ya habíamos quemado la punta, para poder introducir nuestros avalorios. Como les dije, vamos a colocar 2 marrones y una dorada. Así que aquí tenemos, vamos a colocar en este agujerito, son bastante pequeños. Listo. Otro más. 2 marrones. Y ahora voy a buscar una dorada para colocar también como separación. 2 marrones y una dorada. Así. Introducirla hasta el final. Y así nos debe quedar. Este procedimiento lo vamos a repetir varias veces, hasta obtener la mitad de nuestra pulsera. Vamos a seguir colocando 2 marrones y una dorada. Observa muy bien. Para que pueda entrar tus mostacillas, debes percatarte de que pueda entrar en un hilo chino. También puedes quemar las puntas para colocar la estilo aguja y así puede entrar con mucha más facilidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un tubito de fimo, miren, es como un cilindro de fimo de color vino tinto, así, lo vamos a colocar allí y vamos a colocar una marrón como separación. Por supuesto también puedes utilizar una marrona dorada como veníamos colocando, pero yo voy a colocar así, un tubito de fimo y una marrón, así. Ahora nuevamente un tubito de fimo y una de color marrón. El tubito de fimo solamente cubrirá la parte de arriba de nuestra muñeca, así que solamente colocaremos unos cuantos, como unos 5 a 6 tubitos de fimo. Recuerden siempre colocar una mostacilla marrón como separación, de esta forma. Estos tubitos de fimo también hoy día están muy, muy de moda, así que lo puedes utilizar en tus hermosas pulseras y ya verás cómo llamará la atención de tus clientes. Aquí tengo 4, voy a ver si coloco una más, ustedes van viendo dependiendo del grosor de la muñeca, si necesitas más tubito o si está bien con solo 4. Yo voy a colocar una más, vamos a ver cómo se ve y colocaré una mostacilla de color marrón. Vamos a colocar este último, serían 6, 6 tubitos de fimo, queda perfecto con 6 tubitos de fimo. Y ahora vamos a colocar el mismo diseño que hicimos al principio. Dos marrones, una dorada, dos marrones, una dorada. Así vamos a hacerlo hasta tener el mismo largo que hicimos al principio. Algunas mostacillas tienen el agujerito bastante cerrado, así que debo buscar la que tenga el agujerito bastante grande, ya que estas mostacillas doradas que he comprado es bastante angosta. Listo, la llevamos hacia el final, que quede bien ajustadito, bien pegadito al tubito. Listo, ahora vamos a colocar dos marrones. Aquí las tengo, una, dos. Ahora vamos a colocar nuevamente una mostacilla dorada. Listo, ahí así vamos realizando el mismo diseño. Dos marrones, una dorada hasta tener este mismo largo de acá, lo vamos a tener de este lado. Listo, aquí ya tenemos varios. Ahora al finalizar debemos realizar un nudo simple. Así bien pegadito hacia el último, la última mostacilla. Subimos, subimos, acá. Apretamos muy bien. Bajamos esta mostacilla, tanto dorada y marrón, que será la decoración de nuestras puntas. Y aquí vamos a realizar un segundo nudo dejando 6 centímetros de espacio. Bajamos las mostacillas y cortamos el hilo que nos sobre y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Como es una pulsera triple, podemos decir que este es nuestro primer diseño. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Súper, súper lindo y moderno. Además con ese toque dorado se ve muy elegante. El segundo diseño tomaremos también el hilo de 35 centímetros. Aquí lo tenemos. Y es muy, muy fácil. Así que observa, vamos a utilizar estas piedras de Murano. Miren que son súper brillantes y tienen un color rosa pálido. Y junto con la combinación de color marrón. También tendremos, utilizaremos esta mostacilla de color dorado. Y haremos lo mismo. Quemaremos un poco las puntas para colocar en la punta una decoración. Voy a colocar dos marrones. Para decorar la punta. Una. Y dos. Listo. Ahora vamos a hacer un nudo simple para que estas mostacillas no se vayan a salir. La llevamos este nudo hacia la punta. Bien. Apretamos bien. Y cortamos el hilo que nos sobra. Y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que no se vaya a desarmar. Listo. Es el mismo procedimiento que hicimos con la pulsera anterior. Bajamos las dos mostacillas y ahora realizamos un segundo nudo simple. Dejando una separación de 6 centímetros. Por acá está bien. Perfecto. Aquí les estoy dejando mis redes sociales para que puedan seguirme en todas ellas y estar atenta a cada uno de los diseños hermosos y nuevos. Acá vamos a quemar un poco las puntas. Listo. Y ahora empezaremos con nuestro diseño. El orden que vamos a colocar para hacer una combinación con cada una de las pulseras, porque son tres pulseras en una. Vamos a colocar así. Una mostacilla de color marrón. Así. Ahora una mostacilla de color dorada. Miren. Y una mostacilla marrón. Marrón dorada marrón y un murano. Como separación. Ahora otra vez. Marrón dorada marrón. Y un murano. Y un murano. Así. La pulsera. Mire cómo queda. Excelente. ¿Verdad? Se ve maravillosa y súper elegante. Ahora al final vamos a realizar un nudo simple. Bien pegadito hacia la última mostacilla. Que sería acá. Y ahora vamos a colocar dos mostacillas decorativas. En las puntas. Una. Dos. Y vamos a realizar un segundo nudo simple. Dejando una separación de 6 centímetros. Estas dos pulseras no las vamos a cerrar. Porque falta una tercera. Que sé que te va a encantar. Así que no te pierdas la próxima clase. Que te mostraré. Cómo realizar la tercera pulsera. Que se verá súper súper genial. Aquí vamos a dar pequeños toques. Y listo. Ya tenemos la segunda pulsera lista. Una y dos. Falta la tercera. Para luego hacer el cierre. Así que te esperamos en la próxima clase. Para terminar esta hermosa pulsera triple. No olvides suscribirte a nuestro canal. Para que no te pierdas ninguna de las clases. Y te invito a todas mis redes sociales. Hasta la próxima.